El IBEX 35 cierra la jornada del jueves en positivo, suba un 0,24%, se sitúa en los 9.329 puntos con el resto de bolsas europeas cerrando de forma mixta jornada en la que los mercados han dirigido la mirada a las palabras del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que ha señalado que el efecto de la situación de economías emergentes como Turquía y Argentina en la zona del euro es limitado de momento, ha dicho, aunque algunos bancos concretos sí están expuestos. Además, el ministro británico encargado del Brexit ha afirmado que el Reino Unido no va a pagar la factura del divorcio, también ha dicho, con la Unión Europea. Los ánimos aún así parecen haber estado más calmados después de que China haya comunicado que ha recibido una invitación de Estados Unidos para continuar con esas negociaciones comerciales. Dentro del IBEX 35, BBVA ha sido la más altista al sumar un 4,28%, Mediaset ha ganado un 2,93% y Sabadell un 2,84%. En el lado opuesto, Siemens Gamesa se ha dejado un 7,21%, Meliá un 4,88% y Técnica reunidas un 2,69%. En el mercado de materias primas, el barril de crudo Brent en el entorno de los 78 dólares por barril, la prima de riesgo española en el entorno de los 106 puntos básicos al cierre de la sesión, el euro se cambia a un dólar 16 centavos. Gracias.